La Guadalupana, la Guadalupana, bajo Altepeña La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo Altepeña La Guadalupana, bajo Altepeña Ya estamos todos en el camino, una llamadita, un mensaje, un mensaje, un mensaje Claro que sí, muchas gracias por invitarlos De verdad les agradecemos mucho, de verdad el esfuerzo de que estén acá Con todas estas inclemencias del tiempo, pero de verdad vamos muy contentos Sabemos que tenemos el respaldo, muchas gracias de verdad en lo personal Por haber aceptado hacernos la donación del PAN De verdad no sabe cuánto se lo agradecemos Somos la primera vez que vamos a ir y pues estamos más que entusiasmados, felices Primero de muchos años, primero Dios Sí, eso, de eso vamos a echarle ganas Suerte, ánimo y primero Dios que todos salgan Gracias Lick Fíjense que nos platicaban hace algunos días Algunos vecinos aquí de esta comunidad de Cachiloco En donde nos compartían una iniciativa primaria Pero a la vez de mucho reconocimiento para nosotros En lo personal, en lo que concierne a mi persona No como autoridad, sino como coexalteco y como humano El hecho de que un grupo de gentes por primera vez se convoquen Para poder tener la iniciativa de ir a visitar a la Virgen de Guadalupe A la Ciudad de México Primero es gratificante, es digno de reconocer dado que esta práctica de la fe Y sobre todo del respeto, y lo menciono nuevamente, de todas las religiones Pero ahora que se dan las festividades, quienes seguimos la fe católica A nivel nacional y a nivel internacional Las festividades a la Virgen de Guadalupe Da mucho gusto que una comunidad como esta de Cachiloco También tenga la iniciativa de reagruparse, de organizarse Y sobre todo de salir con ánimo, con mucha fe A ir a visitar a la Ciudad de México A la Basílica, a nuestra Virgen Santísima de Guadalupe Repito, y bueno nosotros aquí acompañándolos en lo poco que podemos La verdad, yo vuelvo a reiterarles y se lo he compartido a mucha gente Que en la medida de lo posible que podamos compartir No solamente la parte de lo laboral Sino también la parte espiritual con los vecinos Con los paisanos de las distintas localidades Seguramente que al pueblo le va a ir bien Y en esa parte yo le pido a Dios De la manera más respetuosa Que acompañe a todos esos peregrinos No solamente de aquí de Cachiloco Sino de todas las comunidades De la propia cabecera municipal Que tienen ya muchos, algunos años de estar visitando Pues que salgan con bien Que lleguen con bien a la Ciudad de México A visitar a la casa de nuestra patrona Y que Dios mediante las acompañe En consecuencia a llegar con bien aquí a su casa En Coetzalán Y de esta manera cumplir en este año 2016 Una ofrenda más que le dan a Dios Y que sobre todo en Coetzalán Siempre nos hemos distinguido por tener Ciudadanos con una fe impresionante Que contribuye, reitero Al desarrollo y crecimiento De las costumbres, de las tradiciones Pero sobre todo de la fe que le tenemos A todo el municipio de Coetzalán Tuvimos la oportunidad de apoyar A casi todos los distintos grupos de peregrinos Que hay en el municipio En algunos casos con gasolina En algunos casos en efectivo No se puede al 100% Con todo más sin embargo Hemos dispuesto de manera personal A apoyarlos casi a todos Ahora en esta primera ocasión Nos invitaron para ser padrinos De lo que es el componente del PANS El juego completo Y bueno nosotros generosos repito De manera solidaria En el estricto reconocimiento De esta gran iniciativa que tienen Quiero aprovechar también Para agradecerle mucho a los padrinos Que también generosamente se sumaron A esta iniciativa Y repito como también citábamos En la misa que celebró el Padre Mario Cosa que yo agradezco mucho Que ojalá este sea el principio De muchos años Repito En la medida de la oportunidad que haya Para que se agrupe más gente Naturalmente que esto Primero no solamente va a crecer Sino va a permitir Que de veras Esa oportunidad De hacer análisis De que hicimos en un año De que logros tenemos Pero sobre todo de ofrendarle A agradecerle mucho a Dios La oportunidad de seguir aquí En esta vida Yo digo que eso permite Que los pueblos Se consoliden Desde este concepto De lo que es la religión Es sumamente importante Y repito Mi reconocimiento A todos los peregrinos De Coetzalán De las distintas comunidades Y desde luego De toda la región Sabemos bien Que en distintos lugares Tuvimos también la oportunidad De tener contacto directo Con muchos grupos En muchos municipios De la región Pues desearles lo mejor De veras Y que repito Esto sea la oportunidad De reencontrarse como persona Y sobre todo De ofrecerle a Dios Lo mucho que nos ha dado A todos los que tenemos La oportunidad De estar en estas actividades Desde hace dos días Dado que las festividades En honor a La Santísima Virgen De la Concepción Se han presentado ya En distintos puntos Del municipio Y desde luego Ya estas fechas próximas A las festividades A nuestra Santa Patrona A la Virgen de Guadalupe El municipio Ha coordinado Desde Seguridad Pública Todas las actividades Concedentes a ello Y desde luego Una comunicación permanente Con el Estado Que es fundamental Nuestras vías de comunicación Que son los lugares De mayor tránsito Que se van a tener En estos tres, cuatro En estos tres, cuatro Próximos días Estamos nosotros Trabajando de manera Muy coordinados Ya con operativos Bien planteados ¿Para qué? Para ofertarle A los que Transiten en los caminos De nuestro municipio La tranquilidad La seguridad Pero sobre todo También la gente De otros municipios Vecinos Que transitarán Por esta zona Del municipio De Coetzalen Sepan que cuentan Con nosotros Y desde luego Coadyuvando siempre También con las tareas Del gobierno del Estado ¡Suscríbete al canal!